Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querernos Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Negra que pintas de acuarela mis pupilas Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción Negra que vas poniendo azules en mis días Recuerdo cuando te vi crecer, intentando aprender Entre barbis y fechas del calendario y las brujas del armario Papi déjame dormir, esta noche junto a ti Y ahora te veo aparecer y eres casi una mujer Y me dice que tienes un amigo y un arete en el ombligo Y que debo entender, que no por eso te voy a perder Oh, negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Negra que pintas de acuarela mis pupilas Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción Negra que vas poniendo azules en mis días Y borras melancolías Negra quédate aquí, esta noche junto a mí No, 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 oh, 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 oh Quédate Pa, 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 ra, pa, 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 pa Era mi vida Oh, era mi amor Junto a mí Junto a mí Oh, quédate Pa, 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 ra, pa, 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 pa Era mi vida Oh, era mi amor Junto a mí Junto a mí Oh, quédate Gracias 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 Gracias